Quisiera yo saber por qué te vas a marchar Quisiera contenerte pero no puedo más Me dices que me quieres pero no entiendo ya Tienes que decidirte o te quedas o te vas Te quiero de compañera no para un rato nada más Pues eso lo digo vida porque te quiero en verdad Yo sé que me estás pidiendo pues me he dado cuenta ya Lo de nosotros mi vida ya pronto se acabará Lo de nosotros mi vida ya pronto se acabará Hoy tienes que decidirte no sé qué piensas hacer No juegues con mi cariño ni conciencia de mujer Hoy lo quisiera saber por qué tiene que acabar Pues lo mío era un chiste yo te quise de verdad Hoy tienes que decidirte no sé qué piensas hacer No juegues con mi cariño ni conciencia de mujer Ahora abandonas perdido dejándome sol y triste Con el corazón herido llorando porque te fuiste Hoy tienes que decidirte no sé qué piensas hacer No juegues con mi cariño ni conciencia de mujer Decídete Decídete No juegues con mi cariño ni conciencia de mujer Hoy tienes que decidirte no sé qué piensas hacer No juegues con mi cariño ni conciencia de mujer No juegues con mi cariño ni conciencia de mujer No juegues con mi cariño ni conciencia de mujer No juegues con mi cariño ni conciencia de mujer No juegues con mi cariño ni conciencia de mujer No juegues con mi cariño ni conciencia de mujer No juegues con mi cariño ni conciencia de mujer No juegues con mi cariño ni conciencia de mujer No juegues con mi cariño ni conciencia de mujer No juegues con mi cariño ni conciencia de mujer Como un deseo te adoré Si tú supieras mi vida Que te he perdido la fe Hoy tienes que decidirte No sé qué piensas hacer No juegues con mi cariño Tengo ciencia de mujer Paul Pinkbents